Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado Y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos Entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra Amado Dios gracias, gracias dígale ahí, gracias, gracias Gracias Señor porque hasta aquí, hasta aquí tú nos has ayudado Señor Nos has mantenido Señor, hasta aquí nos diste la fuerza Señor y hoy hemos llegado a tu casa, este lugar que tú has preservado Que tú has levantado Señor, donde tú estás aquí Donde esta es casa de misericordia, casa de perdón, casa de pan Yo sé que muchos hemos venido cargados en este día Muchos cargados de pecado, cargados de dudas Estamos aquí muchos pero todavía no hemos tenido una experiencia Hemos venido porque nos han invitado Pero déjame decirte ¿sabe quién te invitó? Jesús te invitó Jesús te invitó Jesús te invitó porque te ama, porque quiere ayudarte Porque tus padres, porque tu esposo y tu esposa han estado orando por ti Han orado por ti, te han invitado a la casa, a la casa del Rey Para sentarte a la mesa del Rey A la mesa del Rey No hay casa más hermosa No hay lugar más especial que su casa Hoy miles de jóvenes, millones en el mundo están yendo a discotecas En esta noche se cometerán miles, miles de fornicaciones, millones de adulterios Mañana muchos niños no deseados quedarán embarazados Y a la semana se producirán millones de abortos en esta tierra En esta noche miles de suicidios habrá Miles de muertes por accidentes Señor ten piedad de esta tierra Ten piedad Cuántos jóvenes Cuántas personas, millones en el mundo Están saliendo a buscar placer A buscar la felicidad Pero qué bueno que hemos llegado a su casa Qué bueno que estamos aquí Qué bueno la iglesia del Señor La iglesia del Señor La iglesia del Señor se ha unido La iglesia de Cristo está aquí Y un día estarán nuestros hijos Un día estará tu esposa Porque tú has sido fiel Porque tú has peleado la batalla Y te has mantenido Y un día Dios completará la obra Y todos estaremos juntos Yo sé que ha habido fallas De repente no hemos estado a la altura Pero hoy nos comprometemos esta noche Hoy nos comprometemos A serte fiel A venir a tu casa este año A dejar lo que está impidiendo Que se encienda la llama A dejar lo que está impidiendo Saca de mi corazón Dile lo que está impidiendo Que se encienda el fuego Que se encienda el fuego en mi alma Perdóname oh Dios Perdóname oh Dios Perdóname Si usted puede levantar su mano ahí Si llegó por primera vez O solo fuiste un visitante Levanta tu mano Cierra tus ojos Y dile perdóname Perdóname Señor No estuve a la altura Este 2018 Solo fui un visitante Solo miré y expecté Mientras otros trabajan Pero hoy me comprometo Dile Hoy me comprometo Señor Hoy perdóname Señor Dile perdóname Perdóname Yo quiero la bendición Para mi familia este año Yo quiero una bendición especial Para mis hijos Dile Para mi hogar Dile ahí Háblale Yo quiero Una bendición especial Sustenta Mis pasos Y en tus caminos Sustenta Sustenta Mis pasos Y en tus caminos Y para que mis pies No respaldes No respaldes Y para que mis pies No respaldes Si está su familia ahí A su lado O atrasito Será bonito que se junten Las familias Si está su esposo Su esposa ya Faltan breves momentos Se pueden juntar ahí Un momentito Tomarse de la mano Para hacer la oración Mientras Llegue Llegue el próximo año Nos vamos a tomar De la mano Y vamos a Aleluya A recibir este año Que viene Gloria al Señor Y nos vamos a ir Juntando por ahí Mientras vamos cantando La alabanza Amén Mientras vamos Alabando ahí Los que se pueden juntar Sería bueno Aleluya Y guárdame Como la niña De tus ojos Y escóndeme Bajo la sombra De tus alas Y para que mis pies No resbaden Y para que mis pies Lo resbaden Lo resbaden Guárdame Como la niña De tus ojos Y escóndeme Bajo la sombra De tus alas Y para que mis pies Lo resbaden Y para que mis pies Lo resbaden Mi esposa Mi esposa Ale Ella no Ella no Y guárdame Como la niña De tus ojos Y escóndeme Y escóndeme Bajo la sombra De tus alas Y para que mis pies Lo resbaden Y para que mis pies No resbaden Dile gracias Dile gracias Iglesia del Señor Dile gracias Dile gracias Nos has traído A tu casa A la casa De la misericordia A la casa De la misericordia Dile gracias Gracias Porque yo represento Yo represento Mi familia Represento Mi hogar Aunque no están Todos Pero yo Llevaré La bendición A mi casa Dile Clámame 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 Pueblo 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 de Dios Cláma Pueblo de Dios Pueblo Iglesia de Dios Adora Alaba a Cristo Iglesia del Señor Adórale Si adórale Adora Iglesia de Dios Cristo viene Eres muy preciado Eres muy amado Eres bendecido Por Dios La iglesia del Señor Adórale Adora Adora Al Señor Dile Gracias Y gracias Por las luchas Dile Y gracias Por las pruebas Y gracias Por todo Lo que ha sido El 2018 Pero queda Atrás Este es un año Diferente Queda atrás Queda atrás Este año Y viene un año Nuevo Siga adorando Prométale ahí Con sus ojos cerrados Si tiene un ser querido Al lado Tómele su mano Si tiene a su abuelita A su hermano Tómele la mano Abrácele ahí Dios está aquí Dios está aquí Dios Dígale te voy a servir Te voy a servir Te voy a servir Este año Cuenta con mi vida Dejo atrás Dejo atrás Todo Aquí está mi vida Aquí está mi vida Dile Adora Adora Aquí está mi vida Me comprometo Me comprometo Este año Dile Me comprometo Enciende la llama La llama El fuego El fuego La llame Mi corazón Me comprometo Me comprometo Este año Dile Te voy a servir Este año Te voy a servir Este año Dile Te voy a servir Voy a empezar Mi doctrina Voy a ir A colaborar Un anexo Voy a ir A predicar Como borrero Cuenta conmigo Voy a venir A tu casa Y voy a adorar Tu nombre Señor Siga adorando Siga adorando Siga adorando Estamos entrando Ya 2019 Estamos entrando Fuego Está cayendo Está cayendo Está cayendo La Shekina La Shekina Shekina La Shekina De Jehová Fuego de Dios Para la bendición Para la bendición De Dios Año de victoria Año de triunfo Año de llamado Año de completar La obra En cada hogar En cada familia Recibe la bendición Santo Gloria a Dios Cantamos Una última alabanza Que tus aguas Vivas Corran dentro De mi Siga adorando Siga adorando Que este año Esas aguas Corran 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 Los del coro Nos ayudan Ahí por favor Este año Que tus aguas Que tus aguas Vivas Corran Dentro De mi Y que tu Santo Espíritu Tome Control De toda Situación Que perturba Mi alma Mi vida Y que tus aguas Y que tus aguas Vivas Corran Dentro De mi Que tu Santo Espíritu Tome Control De toda Situación Que perturba Mi alma Mi vida Y mis cargas Levantamos nuestras manos Te llego A ti Y Padre 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 Jesus 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 Jesús Jesus Agora todos Espíritu, Espíritu, Espíritu. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Espíritu, 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 Espíritu. Espíritu, 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 Espíritu. Ya siento el poder, ya siento el poder Ya siento el poder, ya siento el poder Ahora Poder del cielo, ya siento el poder Ya siento el poder, ya siento el poder Ya siento el poder, recibelo ahora Recibelo ahora, recibelo ahora, recibelo ahora Ya siento el poder, ya siento el poder Ya siento el poder, ya siento el poder Recibelo ahora, 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 ahora Para ti, para ti recibe Ya siento el poder, ya siento el poder Ya siento el poder, ya siento el poder Recibelo ahora, recibelo ahora Recibelo ahora, recibelo ahora Ya siento el poder, ya siento el poder ¡Recibelo ahora! ¡Recibelo ahora! ¡Recibelo ahora! ¡Ahora! ¡Ahora a ti! ¡Ahora a ti, si! ¡Ahora a ti! ¡Aciente el poder! ¡Recibelo ahora! ¡Aciente el poder! ¡Recibelo ahora! ¡Aciente el poder! ¡Recibelo ahora! ¡Recibelo ahora! ¡Recibelo ahora! ¡Aciente el poder! ¡Aciente el poder! ¡Recibelo ahora! Recibelo ahora, recibelo ahora, recibelo ahora Ya siento el poder, ya siento el poder, ya siento el poder Recibelo ahora, recibelo ahora, recibelo ahora Aleluya Ya siento el poder, ya siento el poder, ya siento el poder Ya siento el poder, ya siento el poder, ya siento el poder Haciendo el poder, haciendo el poder La tierra está llena de la gloria de Dios Ya siento el poder, ya siento el poder Gracias Señor A su nombre